A ver, le vamos a preguntar al diputado Pablo Yedlin, que es el presidente de la Comisión de Salud, quien muy amablemente ya nos está atendiendo. ¿Qué tal, diputado Yedlin? Buen día. A ver, diputado, ¿nos escucha? Sí, ahí está. Sí, perfectamente. Buen día, buen día. No sé si usted vio recién lo que pasa en Estados Unidos, que hay mucha gente que no se quiere vacunar y opta por el corte de pelo o por una pinta de cerveza o hasta por un premio millonario en la lotería para que la gente se vacune. ¿Qué elegiría? ¿La peluquería, la pinta de cerveza o el premio millonario? No, las peluquerías, evidentemente, es lo que estoy necesitando en este momento. En marco de la pandemia. Bueno, le agradecemos muchísimo su humor. Vamos a hablar de las cosas serias que nos convocan, en realidad, y en el marco de esta pandemia, junto con Verónica Ruelaveita y con usted. Bueno, comenzamos con lo que se va a anunciar hoy, el acuerdo definitivo para que Argentina fabrique en el país la vacuna Sputnik. ¿Qué significa? Y es una cosa, es una muy buena noticia. Es una noticia que implica, primero, la capacidad argentina en su sector privado de poder avanzar en estas transferencias tecnológicas como fue las transferencias con AstraZeneca, ahora con Sputnik, en momentos de procesos distintos porque una produce el antígeno, la otra, en este caso, va a formular la vacuna y la Argentina va tomando las capacidades necesarias, lo que habla claramente de la capacidad que tienen nuestros científicos, del emprendimiento de nuestros empresarios, la capacidad del sector privado y todo. Y a mí me parece que eso es muy importante. Lo segundo importante es que estratégicamente para la Argentina tener la posibilidad de elaborar las vacunas, no solamente para esta pandemia de este año, que por supuesto va a ir pasando, sino para enfrentar las vacunas de los años que vienen, las vacunas de calendario, los nuevos desafíos pandémicos, si existieran. Me parece que es excelente y además, si los tiempos dan y todo podría ser, inclusive nos podría ayudar para esto. Recuerden que más de la mitad del mundo aún no se ha vacunado, también puede ser una fuente de trabajo divisas para la Argentina este tipo de industria, la industria farmacéutica argentina es una industria muy potente, que en este caso se ve fortalecida por esta nueva capacidad que va a permitir, como Argentina, ustedes saben, exporta algunas vacunas al mundo, al sector privado exporta, estas van a poder incluirse en ese tipo de esfuerzo y de vacunas. Bueno, me parece que es una gran noticia y bueno, me parece que es otra cosa para celebrar. Gedlin, buen día, ¿cómo le va? Dos preguntas en una. ¿Qué pasa con la obsesión por Pfizer, por un lado, y por otro lado, si es posible modificar la ley de vacunas que se sancionó en el Congreso el año pasado con este acuerdo entre el oficialismo y la oposición? Bueno, la verdad es que Pfizer tiene una muy buena vacuna, tiene una vacuna, digamos, muy moderna, a pesar de que el nombre moderna es de otra vacuna, pero la verdad es que esas dos, Pfizer y Moderna, han hecho una plataforma muy innovadora que no teníamos en el mundo y la verdad que es una vacuna que se ha demostrado segura, efectiva, se han colocado cientos de millones de dosis en el mundo y si uno ve para el 2021, la empresa que más vacunas habrá producido es Pfizer. O sea que hay un punto en el mercado interesante, ahora, definitivamente no quiere decir que uno sí o sí tenga que usar Pfizer para vacunar a su población, si Pfizer no nos quiere vender por el marco legal argentino, o no puede vendernos por el marco legal argentino, y bueno, nosotros en Argentina estamos vacunando muy bien, ahora que nos están llegando las vacunas con Sputnik, con AstraZeneca, se está negociando con Johnson & Johnson, está Sinopharm, está CanSino, hay una serie de otras posibilidades, que bueno, de aquellos que quieran negociar, el sector privado es así, nadie puede obligar a nadie a que negocie con nosotros. En cuanto al tema de la ley y la posibilidad de la negociación con la ley, la otra cosa que quiero aclarar con Pfizer es muy importante, si nosotros hubiéramos firmado con Pfizer, la Real, miren, Brasil contrató 200 millones de vacunas de Pfizer y le llegaron 2, o sea, 2 millones solamente. O sea, que si nosotros hubiéramos contratado, qué sé yo, 10 millones, 15 millones con Pfizer, nos hubieran llegado 1 millón, 100 mil, no sabemos bien. Entonces, de verdad, es que no hubiéramos tenido, porque hay una fantasía de que con Pfizer hubiéramos vacunado a todos los argentinos y sin Pfizer estamos en el 25% de la población. No, a grandes números, la verdad, no nos hubiera cambiado para nada el esquema, porque la posibilidad de entrega de Pfizer estuvo también muy limitada, igual que la de todos los laboratorios. Doctor, consultarle en este sentido, entonces, ¿por qué cree usted que hay tanta insistencia con Pfizer si lo que ocurriría justamente sería que si se hubiera firmado el acuerdo, no estaríamos recibiendo la cantidad de vacunas acordadas? Y básicamente también por lo que dijo Cafiero ayer en el Congreso, ayer en el Senado, que habló de campaña electoral de parte de la oposición y habló también de un tema comercial. Lo que pasa es que cuando uno habla de billones de dólares, de billones de dólares en esta industria, uno no puede pecar de inocente tampoco, digamos. Entonces, en definitiva, hay una puja entre la industria farmacéutica muy fuerte y entonces uno tiene todo el derecho a sospechar, pero la verdad que yo creo, yo de verdad es que creo que el tema va más allá de que la oposición que dijo que los barbijos no servían, que dijo que las vacunas no servían, que dijo que la vacuna rusa no servían, que dijo que ANMAT mentía, que dijo que dos dosis tenían que ser sí o sí o que una dosis no servía. Y ahora, y que después decía que las vacunas sí servían, pero que había pocas vacunas, ahora como las vacunas llegan, como se está vacunando, estamos vacunando ya en Tucumán a mayores de 40 años, sin factores de riesgo, y eso es más o menos seguramente lo que está pasando en todas las provincias de la Argentina. Y si siguen llegando vacunas a este ritmo, vamos a avanzar mucho más rápido. Lo que dicen ahora es, sí, está bien, hay vacunas, las vacunas sí, los se vacunan, pero no nos dan Pfizer. Entonces, de alguna manera hay una queja política que tiene que ver, me parece, con el daño electoral, que yo desestimiaría. La verdad que a mí me parece que no tiene mucha importancia, yo creo que la importancia consiste en conseguir vacunas. Y vuelvo al tema de la pregunta de si podemos cambiar la ley, o si justifica cambiar la ley para vacunar con Pfizer. Bueno, esa es una pregunta que se la tenemos que hacer al Ministerio de Salud de la Nación. Para mí, hoy, porque uno, sería solamente para negociar con ese laboratorio. Entonces la pregunta es, ¿por qué deberíamos cambiar nuestro marco legal para agregar un laboratorio a la lista de compradores? ¿Qué ventaja competitiva nos ofrece Pfizer con respecto a comprar un poco más de vacunas de los laboratorios que sí nos quieren vender? Esa sería la pregunta. ¿Es más barata? No. ¿Es más fácil la logística de esta vacuna? Tampoco. Ahora, Shedlin, lo cierto es que hay un proyecto de Juntos por el Cambio precisamente para cambiar la ley de vacunas. ¿Lo están analizando? Exactamente. La ventaja competitiva es que Pfizer es la única vacuna hoy que sirve para menores de 18 años por el momento. Entonces, si el Ministerio de Salud de la Nación tuviera en sus planes, en su programa de vacunación, en algún momento, incorporar este grupo etario, y para eso necesitáramos una ley especial para poder habilitar esta negociación, por supuesto que estamos dispuestos a dar esa discusión. A mi manera de ver, salvo para ese grupo etario, hoy no tendría ningún sentido cambiar el marco legal porque el resto de las compañías de laboratorios están contratando con argentinos. No nos cambia mucho. Y para este grupo de menores de 18 años, me parece que es una cosa interesante que se podrá plantear en algún momento, justamente para ellos. Diputado Shedlin, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública que tenga usted. Buen viernes. Gracias, igualmente a ustedes.